La verdad es que en lo que viene sí tengo información exclusiva, porque hace muchísimos meses, yo creo que más de un año, Marimar Vega, que es mi prima, nos preguntó en el chat familiar qué nombre les gusta más y nos puso varias opciones. Y entre todos, la verdad es que entre todos, votamos por el rincón de los errores. Era el proyecto que Marimar emprendía y empezaba con muchísimo nervio, porque para emprender hay que tener muchísimo valor. Y ahora tan exitoso que tenemos un evento en vivo. Marimar, bienvenida. Sí, hola. Felicidades. Estoy muy feliz de estar aquí, Dani, sabes que los vemos siempre. Y muy contenta, tú fuiste de la primera temporada, uno de los episodios más bonitos y más vistos de la historia del rincón. Y sí, pues la verdad es que da nervios y ahora esto es una cosa nueva, realmente que Freni y yo creemos que no existe. Primero platícanos qué es el rincón. Yo le preguntaba a Lalo cuál era su error favorito y es una pregunta que de entrada te incomoda y te mueve muchas cosas. Y esa es, digamos, la esencia desde mi experiencia que yo me quedo con el rincón de los errores. Sí. Freni y yo decidimos hablar del error desde un lugar... Creo que todos vivimos con una presión de ser felices y de estar bien, ¿no? Y de normalizar el error no desde un lugar cínico, sino de responsabilidad. Y que uno aprende mucho de los errores. Y al escuchar los errores de los demás, también uno se empatiza y no se siente solito en sus procesos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas. Y al escuchar que a los demás les pasan, uno se siente que estamos todos en el mismo camino. Pero a veces no es fácil platicarlos, ¿no? No lo es. La vulnerabilidad cuesta mucho trabajo, tú lo sabes. Nunca es fácil hablar de tus errores. Nunca. Menos sabiendo que la gente te está viendo. Sí, creo que a todos los invitados, yo por eso les agradezco mucho siempre, pero a todos les da un poquito de pánico antes de que salga su episodio, porque como que fueron muy vulnerables y luego dices, me va a ver tanta gente decir cuál es mi error. Y tanta gente y tu gente cercana. O sea, yo decía, no quiero que la familia ya lo vea. Y lo sabes. Porque luego es más fácil justo que lo vea gente que no conoces a cuando estás 100% vulnerable hablando de un exnovio o de tu familia o de tu papá o de tu mamá. Yo soy una escucha semanal del Rincón de los Errores y lo que más me ha impactado también es que siempre tienes invitados de ultra, o sea, famosos, que se abren y se encueran sus sentimientos y los conoces desde otro punto de vista. Sí, creo que eso ha sido muy bonito también para el invitado. También para nosotros es importante que la gente nos conozca un poquito más. Luego, como actor o como cantante, pues tienen una idea tuya, ¿no? Y ahí te conocen, conectan contigo. Y la vulnerabilidad conecta a las personas, por más que nos asuste. Pero yo digo que está de moda ser vulnerabilista. Hasta ahí está, ha sido exitosísimo en todas las plataformas. Ya tienen merch, tienen playeras, sudaderas. Pero hoy te trae aquí otra cosa relacionada con el Rincón. Sí, que decíamos, Efraín y yo, que es difícil de explicar porque sí creo que es algo que no existe. Es un híbrido que estamos inventando porque no es una obra de teatro, pero tampoco es una conferencia, pero tampoco es un retiro espiritual. Pero es una mezcla de todas esas cosas. Es una catarsis. Vamos a intentar, estamos preparando una experiencia, una inmersión, donde el invitado va a ser el público. Donde no vamos a tener invitados es un evento que no se va a grabar, no lo van a poder ver después. O sea, es una experiencia única e irrepetible ahí. Y donde va a haber todos estos elementos que acabo de decir, pues los vamos a tratar de juntar para que la gente se lleve herramientas y se lleve una experiencia como la que tú viviste, como que uno se sienta ahí, se siente vulnerable y se le quiten los mieditos un poco. Y que salgan un poco más libres, como decimos siempre en el Rincón. ¿En dónde? ¿Cuándo? Vamos a estar el 21 de septiembre a las 8 de la noche en El Cantoral, que es un lugar precioso, la gente que lo conoce. Pueden comprar sus boletos en la taquilla o en Ticketmaster. Ah, ¿puedo decirte? Pues ya lo dijiste. Comprenlos en Ticketmaster. Estoy acostumbrada a los podcasts que uno dice cosas sin problemas. Perdón, pero es un error. No, no, está maravilloso para saber dónde comprarlos y poder estar todos contigo ese día. Aquí nos tomamos la salud mental muy en serio y entonces darle las herramientas a la gente que necesita, incluyendo decir marcas. Vale la pena. Pues muchas gracias, Dani. Yo creo que es importante hablar de salud mental y es muy importante hablar de estas cosas y gracias por darme el espacio para comunicarlo. Las redes del Rincón, rapidísimo. Son el Rincón de los Errores. La mía es Marimar Vega y la de Efren, Efren Martínez. Ahí pueden encontrar muchas herramientas si necesitan. Gracias, felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.